Vamos a complacer hoy al amigo Alejandro Tino Cocastro, que hace tres o cuatro días pediste esta canción de Miguel Bosé, de sus inicios, de cuando era un chiquillo y yo era una muetica. Bueno, pues te amaré. Vamos a llenar el planeta de amor. ¡Qué buena falta! Con la paz en las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré. Arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no es tan permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente La 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 y la y la la, la 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 y la y la la Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento La 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 y la 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 y la 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 y La 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 y la 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 y A pesar de todo siempre te amaré Alejandro, espero que te haya gustado Ya viste que fácil las notas Y suponiendo que acaba aquí la guitarra Acordes de do mayor con su correspondiente menor Y bueno, en realidad estamos tocando En re sostenido mayor con un piano Y el ritmo lo de siempre Una, dos, golpe, 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 dedo Golpe, golpe, dedo Y el arpegio, pulgar, tercera, segunda, primera Lo mismo de siempre, que facilitas todas Que llevéis bien la semana, mañana, viernes